Hoy los dos lanzadores han estado de lujo. Le tira batazo por el Rayfield, bien largo. Se va alejando, ¡a esa! ¡Olvídenla! Se empata el juego con un swing aquí. El segundo honrón de Aviles en el campeonato. Tremenda línea y lleva de 3-2. Ya decíamos, tanda de fuerza. Tiene que tener cuidado porque los tres que vienen son bateadores que le pueden hacer lo que acaba de hacer Aviles. Que es uno que, no nos cansaremos de decir, es uno de los peloteros que puede dar 20 honrones aquí en la liga. Ya bateado aquí en el latino de 6-4. Se empata el juego. Viene Benítez. Fíjense que le han dado con este 4-1 apenas. Dos son de Aviles. Dos son de Aviles.